Las bolsas europeas extienden este miércoles las ganancias que vimos durante la pasada sesión y se revalorizan a estas horas alrededor de un 1%. Eso sí, el IBEX se descuelga y cotiza en estos momentos prácticamente plano con ligeras subidas penalizado por el peor comportamiento de las eléctricas y también de telefónica. En el lado positivo del selectivo tenemos que hablar de técnicas reunidas que sube ahora a un 5% pero que ha llegado a revalorizarse más de un 8% tras anunciar que ha obtenido concesiones por valor cercano a mil millones de dólares. Los futuros estadounidenses están ahora mismo subiendo un 0,4% también tono positivo al otro lado del Atlántico y en general las bolsas se están viendo beneficiadas por esas perspectivas optimistas de cara a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. De momento se sabe que hoy continúan hablando pero no hay novedades relacionadas con este asunto. Más cosas importantes tenemos que hablar de lo que ha dicho Fitch respecto a Estados Unidos ha advertido de que podría rebajar su calificación triple A sobre el país si continúa el cierre de la administración estadounidense. Donald Trump se dirigió este martes a la Nación a través de un discurso desde el despacho oval y reiteró su postura respecto al muro de México. Por su parte los demócratas contestaron y también han reiterado su postura respecto a este muro y se han negado a que los estadounidenses tengan que pagarlo. Por lo tanto parece que el cierre de la administración de Estados Unidos va a prolongarse en el tiempo y ahí está esa amenaza de la agencia de calificación. Es noticia también el petróleo que sube un 2% a estas horas en cadena su octava jornada consecutiva de alzas y registra un rebote de nada menos que el 20% desde los mínimos de diciembre. El petróleo que está registrando un buenísimo arranque en este 2019 con el barril Brent ya otra vez en los 60 dólares. Igualmente es noticia Reino Unido porque hoy han empezado a debatir en el parlamento británico ese plan del Brexit de Theresa May será votado el próximo martes 15 de enero y todo hace prever que finalmente se decida decir que no al plan de salida de la Unión Europea de la Premier británica. Dicen los analistas que la Libra va a permanecer muy presionada debido a este asunto a lo largo de las próximas jornadas y que esa presión aumentará ante ese previsible no. Gracias. 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 Gracias.